buenos días familia aquí paco dávila en el programa revolución a te lo prometido es deuda y hablamos en su día que íbamos a empezar a hacer unboxing de material es decir probar material en este caso de fitness para poder con pequeñas inversiones de dinero generar una mayor riqueza de estímulos en tus entrenamientos es decir que si ya haces un ejercicio por ejemplo con la sentadilla con una pequeña inversión con un material baratito puedas generar que en esa sentadilla estemos trabajando también otras zonas gracias a estos implementos en el día de hoy te voy a presentar lo que son las minivans en este caso minivans de pilates ok que yo he comprado en una superficie comercial como sería decathlon en ese sentido vamos a poderlas encontrar en muchos otros sitios yo te voy a ir abriendo y vamos a ir viendo que contiene esta cajita y cómo poder utilizar vale en este caso es una compra en la que tenemos tres minivandas ok en la que vamos a tener diferentes colores en cada una de las bandas y estos colores de las bandas lo que nos van a dar es la dificultad en función del color que tengas y el grosor que lo identifique vamos a tener bandas que sean más resistentes o menos por lo tanto al ser más resistente nos va a generar una sensación de trabajo mucho mayor vale al abrir la bolsa es lo que vemos tres bandas con tres colores distintos vale lo vamos viendo en otros sitios o en otras compras o incluso en el mismo sitio donde yo las he comprado podemos encontrar packs incluso hasta de 5 con 5 resistencias diferentes pero también las puedes comprar de forma individual vale aquí las tendríamos tendríamos en este caso un color oscuro tipo negro ok que es la más resistente la más gorda la de más intensidad en el otro tenemos aquí un color tipo burdeos que es una banda de resistencia media y por último está más clarita que sería una banda de resistencia que nos va a generar menos intensidad por lo tanto uno si somos principiantes empezaremos por las más fáciles y si somos expertos y avanzados y tenemos mucha fuerza por las más complicadas como ésta o también lo que podemos ir haciendo en función del ejercicio ir probando porque en función de ese ejercicio y la musculatura que implique o incluso la postura en la que estés a veces vas a necesitar recurrir a la banda más ligera o en casos aunque estés empezando a una banda mucho más dura como ésta muy bien pues lo primero que vamos a resolver sería el tema de dónde nos vamos a colocar o para qué nos van a servir estas bandas vale las mini bandas igual que ya veremos las bandas un poquito más grandes lo que tienen de bueno es que son un elemento muy económico que lo que genera es que cuando más separamos cuanto más abrimos vale más resistencia nos van a ejercer vamos a coger la más clarita que es más fácil de manipular lo que va a producir es que en los primeros grados de movimiento no tengamos apenas resistencia pero cuando vamos separando algún elemento vale por ejemplo con los pies nos va generando más resistencia y cuando volvemos a cerrar va disminuyendo por lo tanto la diferencia de otros medios por ejemplo como una mancuerna que en ciertos momentos va a generar siempre la misma resistencia ok aquí a más separación más resistencia y luego volvemos a una resistencia menor bien donde las colocaríamos donde para mí son el sitio perfecto para poder trabajar con estas mini band vale pues para mí lo más efectivo sería y para lo que más sirven y para lo que más las utilizó es para trabajar y generar un poquito más de intensidad en ejercicios generalmente que tienen que ver con el tren inferior ya sean sentadillas ya sean pesos muertos ya sean elementos en los que queremos colocar estas bandas para aumentar una activación de una musculatura que luego veremos por ejemplo en ese sentido donde vamos a colocar las mini bandas pues mira tenemos varios sitios uno de ellos generalmente suele ser o las puntas de los pies en la que nos van a permitir por ejemplo no en esta posición pero en otra pero quiero que lo veas que podamos elevar una rodilla hacia el pecho vale por ejemplo estando de pie ok para trabajar los flexores de la cadera ok también podemos colocar las bandas justamente a la altura de nuestros tobillos en ese sentido que luego veremos ejercicios nos van a generar que en elementos como una rotación de cadera vale o una abducción vale podamos aumentar esa intensidad esa intensidad que además en función de como estemos vale nos va a producir variaciones como estamos viendo aquí vale separaríamos esas dos piernas y como hemos dicho antes cuanto más separadas estén más resistencia nos van a generar aquí no tengo activación voy subiendo aquí cada vez un poquito más y aquí ya hay un momento en el que el glúteo me está ardiendo ese sería uno de los sitios donde lo podríamos poner para ejercicios que tengan que ver con esta separación de pies pero cuando vamos haciendo que la cinta esté un poquito más alta por ejemplo a nivel de las rodillas podemos incrementar o potenciar la misma posición y los mismos músculos de una forma un poquito diferente por el brazo de palanca vale nos va a generar más o menos resistencia va a ser más fácil o menos ok y luego podemos incluso hacer movimientos en los que estando por ejemplo de rodillas podamos hacer esta aducción de la misma manera incluso buscando trabajos en equilibrio que luego veremos una pequeña propuesta de ejercicios sin embargo ahora te voy a dar paso a lo que sería para mí elementos en los que también nos va a aumentar no de forma analítica como estos ejercicios es decir donde simplemente hacemos un gesto y vamos intentando aumentar la tensión sino cómo aumentar esa tensión o esa activación de esos músculos por ejemplo en este caso de la cadera glúteo menor medio etcétera mediante otros ejercicios más funcionales muy bien y como te decía hay una manera también de utilizarlo antes aunque te voy a dar más ejercicios y vamos a hacer varias variantes habría ejercicios en los que la goma lo que nos va a ayudar es a implementar y a generar algo de mayor intensidad a algo que ya la tiene por ejemplo nosotros sin la minivan podríamos hacer una sentadilla ok en esa sentadilla lo que estamos trabajando como ya sabes son cuádrices también glúteos y otras musculaturas que van a compaginarse para resolver este movimiento si nosotros por ejemplo ponemos la minivan a la altura de las rodillas lo que nos va a producir en ese gesto es que cuando bajemos si hacemos fuerza con las rodillas un poquito hacia afuera vamos a estar además de trabajando como hemos dicho antes cuádrices y glúteo vale esta separación de piernas nos va a activar mucho más el glúteo menor y el medio por lo tanto en esa situación lo que estamos haciendo es enriquecer o aumentar el valor de un ejercicio que ya es muy bueno por sí mismo por lo tanto y resumiendo ejercicios para tren inferior que para mí en este caso las minivan son mis preferidos ok en los que trabajamos de forma analítica movimientos cortitos para generar como mucha quemazón para mí son los ejercicios que más se realizan pero los menos interesantes y luego por otro lado enriquecer ejercicios que ya son buenos como una sentadilla veríamos aquí vale en el que cuando bajo al hacer fuerza un poquito con las rodillas hacia afuera estamos aumentando esa intensidad muy bien pues ahora te voy a hacer una propuesta de ejercicios vale para que tomes muchas ideas sobre todo con lo que te he dicho intentar trabajar desde sobre todo el tren inferior que para mí es donde más valor tienen habrá otro material en el que utilizaremos también para tener superior y para otras musculaturas vale en ese sentido te podría recomendar que igual que tenemos estas bandas de goma también las hay de tela las de tela suelen ser un poquito más cómodas porque no se revuelven tanto estas a veces se quedan enganchadas un poquito con el pelo pero bueno es tan fácil como ponerlas encima de un calcetín si es en los tobillos o encima de las mallas o el pantalón si es en las rodillas a mí como no me molestan las voy a colocar en esta posición bueno ejercicios que podemos hacer tenemos los side walks o lo que serían los pasos laterales en los que vamos a intentar activar el glúteo desde ahí abro lateralmente fíjate que flexiona un poquito las rodillas porque al abrir voy así a tener más estabilidad y junto abro lateralmente y junto abro vale cuando llegado a un extremo podríamos volver o simplemente podríamos estar yendo y viniendo bien en este movimiento cómo podemos activar para que sea un ejercicio de mayor intensidad simplemente separó mucho y aguanto cuanto más separó más tensión voy a hacer pero también cuanto más separó voy a tener que bajar un poquito más para poder hacer este ejercicio de forma adecuada muy bien desde esa posición que podríamos hacer generar un ejercicio como un poquito analítico buscando también el equilibrio analítico quiere decir que trabajamos sobre una zona más concreta vale lo que vamos a hacer es buscar el equilibrio pie derecho apoyado pie izquierdo elevado brazos abiertos en cruz y a partir de aquí abro lateralmente intentando mantener el equilibrio podría hacer series de 10 15 repeticiones con un lado y luego 10 15 repeticiones con el otro pero también puedo trabajar en lugar de en posición vale y en movimientos dinámicos podría buscar una isometría que es mantener la posición en esa postura vale aguantando y sintiendo cada vez un poquito más de quemazón yo ya lo estoy notando vale como hemos dicho antes podríamos hacer también estando de pie te doy ideas sentadillas nosotros en una sentadilla cuarateca aunque hay diferentes posiciones generalmente cuando te estás cargando bien de peso buscas un ancho de las caderas las puntas generalmente se orientan un poquito hacia afuera vale me voy a poner de un semi perfil para que lo veas más y esto hace que las rodillas muy ligeramente estén orientadas hacia afuera hay personas de hecho que al hacer la sentadilla cuando bajan al empezar a subir meten las rodillas hacia adentro generalmente porque les falta fuerza en el glúteo este implemento sería ideal para esas personas o para activar simplemente parar un trabajo extra de modo que yo bajo a la sentadilla y cuando empieza a subir en lugar de meter las rodillas hacia adentro que nunca debo hacerlo lo que hago es hacer un poquito de fuerza con las rodillas hacia afuera sentadilla y al hacer fuerza hacia afuera estamos teniendo una sensación más intensa no solamente cuádrices y glúteo y otra musculatura por ejemplo abdomen y demás pero sobre todo estamos implementando ese trabajo en el glúteo menor y medio esa sería una buena opción por lo tanto cogiendo las ideas que hemos visto si teníamos los pasos laterales y la sentadilla con la minivan podemos aumentar un poquito la sensación de trabajo juntando las dos cosas porque no abro lateralmente un paso lateral y bajo en sentadilla para cerrar abro lateralmente y vuelvo eso sería muy bien abro y vuelvo podemos hacerlo yendo y volviendo o por ejemplo esta variante abro y bien que queremos darle incluso un poquito de intensidad bajo mantengo la postura unos segunditos y sigo ahí eso es muy bien pues ahí tendría ya sabes variante de ir y volver vale o ir caminando haciendo pasos laterales con sentadilla una cosa que también podrías hacer sería el hecho de mantener abajo bien rodillas un poquito separadas me pongo de semi perfil para que me veas la columna bien 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 alineada y a partir de ahí aguanta unos segunditos y vas a notar como el cuadriceps y el glúteo están muy muy pero que muy activos de hecho yo voy a tener que descansar un poquito ahora para poder seguir trabajando contigo mira vamos a ir a ejercicios que también podemos buscar claro que si tenemos el paso al frente lo que sería el lunge el desplante si nosotros llevamos bien ancladas lo que sería las gomas en las rodillas esto nos va a dar un poquito un paso un elemento extra tenemos el paso al frente al llevar hacia adelante esta resistencia que me está generando lo que va a hacer es que aumente ahí un poquito mi intensidad de modo que voy al frente con la otra pierna y exactamente igual vamos ahí generando más activación en el glúteo de la pierna que se queda atrás que si no llevase esta goma vale sería una manera de trabajarlo dado que hemos estado trabajando movimientos laterales también porque no podemos hacer movimientos en los que vamos hacia atrás para ello te invito a que revistes un poquito primero antes de hacerlo la posición de tu pelvis ya sabes que no debe redondear la columna sino ahí atrás llevarte por ejemplo las manos al pecho si estás empezando a una silla podría ser y a partir de ahí hacer una extensión de cadera que la podemos hacer fíjate rodilla en flexión a rodilla en extensión bien bien perfecto o siempre con la rodilla flexionada como si diese una patada atrás fíjate que vas a ir notando sensación de tensión en este glúteo pero también en el de la pierna de apoyo lo vemos por aquí esa variante que a mí me gusta mucho primero inclino columna recta zona lumbar neutra y a partir de aquí esa patada que va atrás flexión de rodilla en extensión bien acuérdate que si la tensión la tengo aquí no debo huir de esta postura vuelvo lentamente y cuando voy atrás activo fuerte el glúteo pero también lo puedo hacer con esa flexión de rodilla que va a aumentar el trabajo del glúteo y disminuir un poquito el trabajo de los isquios de la misma manera queremos trabajar con la goma para generar un poquito más de tensión por ejemplo en la zona de los isquiotibiales la parte posterior del muslo por si no la conoces lo que podemos hacer aquí es nos flexionamos un poquito a nivel de cadera y con la rodilla recta vale intentamos llevar atrás recuerda cuando nuestra rodilla está extendida hay trabajo de glúteo pero también de la parte posterior del muslo que interesante no sin embargo si lo hacemos con flexión de rodilla vale el isquio se inhibe un poquito y el glúteo trabaja más fíjate que hemos cambiado ya a los tobillos vamos a hacerlo otra vez aquí tendríamos con rodilla recta si tocas con tu mano en el muslo vas a notar una fuerte activación o podemos llevar ahí en esta postura como tú prefieras son solamente ideas que vamos retomando bien si desde aquí nos vamos al suelo podemos trabajar como te he dicho antes con piernas extendidas puedes hacer una semi plancha lateral en la que estás tumbado tumbado tumbada bien ombliguito dentro mano delante y aquí podríamos elevar lateralmente en este ejercicio lo puedes apoyar la banda en el tobillo o en la rodilla donde quieras o incluso ponerte una en el tobillo y otra en la rodilla dos sitios dos anclajes vale y desde aquí que podríamos hacer en lugar de tener los dos pies apoyados los elevamos nos quedamos en equilibrio ya estamos trabajando más la parte lateral del abdomen y aquí haríamos esta adopción recuerda poniéndolo en el tobillo o en la rodilla tú eliges seguimos con variantes yo estoy empezando ya a sudar para que veas que hay intensidad podemos buscar enriquecer gestos vale por ejemplo cuando nosotros nos la llevamos las bandas justamente a la altura de la rodilla bien puede estar también generando hemos hablado antes de movimientos que ya conoces que sabes que a mí me encanta como es la sentadilla o el lunch pero también tenemos el peso muerto claro que sí ese peso muerto lo podemos estar trabajando ok sin goma con una barra o con unas mancuernas o solamente en una activación con autocarga vale pero lo que podemos estar trabajando con la goma a separar un poquito más los pies de modo que con flexión de rodillas en una variante o mucho más rectos vale esta separación de pies me esté generando que trabaje el glúteo los isquios zona lumbar y para vertebral pero también ese glúteo menor y medio vale son pequeñas ideas que yo te voy dando para que capte situaciones mucho más enriquecedoras que las simples elevaciones con las que intentamos hacer trabajos con las minivan otra recomendación que te debería dar sería el hecho de cuántas repeticiones trabajar debes saber que cuando nosotros ponemos una banda cuando nosotros hacemos una sentadilla aunque podemos trasladar los ejercicios a un hit a un trabajo más de componente aeróbico vale de quema de grasas de un componente más metabólico componente de quema de calorías de hidratos de lo que tú vayas a hacer en función del día y lo que hayas comido eso lo veremos en otros vídeos lo que podemos hacer con las bandas vale va a ser generar trabajo de fuerza recuerda cuando veas en un vídeo que hay una persona que te está recomendando generalmente series muy largas con muy poquita resistencia que cuando las acabas si te ha pedido a lo mejor 40 25 repeticiones tienes la sensación de que puedes seguir haciendo muchas más repeticiones generalmente ese trabajo no es nada efectivo normalmente para conseguir adaptaciones de fuerza tienes que trabajar con una intensidad que no te permite hacer muchísimas repeticiones en función de la manifestación de fuerza que quieres trabajar tendríamos que trabajar a unas repeticiones por la intensidad o por el peso que llevamos u otras vale entonces con esto lo que te quiero decir es que de nada sirve que te coloques en el suelo a mientras mires el móvil hacer repeticiones vale sin estar atento atenta vale infinitas debes intentar buscar una resistencia a un trabajo que te permita de forma localizada si lo haces así o en una sentadilla vale de forma más global hacer un número de repeticiones óptimo para que en 10 15 repeticiones a veces incluso menos tengas la sensación de que acabas o no puedes seguir ese sería un poquito las directrices recuerda para mejorar la fuerza tenemos que exponernos a cargas altas o intensidades altas de entrenamiento si queremos mejorar la fuerza con intensidades muy bajitas va a ser muy complicado que tú modifiques algo en tu rendimiento muy bien una pequeña idea más pero esto solamente para personas que a lo mejor hacen otro tipo de tareas o personas que a lo mejor su fisio les da el ok para trabajar vale generalmente deberíamos ser todos pero bueno hay un músculo que igual que hacemos siempre extensión de cadera para trabajar el glúteo tenemos los flexores de la cadera son esos músculos que nos permiten llevar una rodilla hacia el pecho bien seguro que estás pensando que cuando corres estás haciendo ese movimiento pero también cuando andas cuando vas a subir una pierna en un escalón vale o cuando vas a superar un obstáculo bien que podríamos hacer pondríamos la goma a la altura de los pies bien y en esa posición vamos activando rodilla hacia el pecho activando el abdomen e intentando que el glúteo no se ponga ni respingón ni se vaya hacia delante importante que la rodilla del pie de apoyo como ves aquí en el izquierdo este bien extendida para generar una buena activación del glúteo del cuadriceps ombliguito dentro y mientras mantener este es un tipo de ejercicio que te recomiendo que hagas en los casos que te he nombrado corredores por ejemplo también porque no un escalador que tiene que subir las piernas en situaciones muy complicadas vale pero sí que te diría que revises bien cómo están tus psoas vale tus psoas ilíaco los flexores de la cadera para de esta manera no generar un problema que podríamos hacer antes de esta serie si después hacer un suave estiramiento del psoas y también con técnicas que hemos visto en algunos de los vídeos poder poner una pelotita blanda y hacer unas respiraciones a la altura de donde tienes si te han operado del apéndice vale ese huequecito respiramos ahí un poquito y conseguiremos retrasar la fatiga o la tensión excesiva de lo que sería el psoas y por último quería acabar toda esta presentación de las minivan aunque haremos más ejercicios diciéndote que ojo que en el término medio está la virtud vale por lo tanto no empieces con un material y te pongas como loco o como loca hacer ejercicios y más ejercicios y más ejercicios con ese material intenta dosificarlo e ir introduciéndolo poco a poco en tus rutinas este tipo de material por ejemplo si como generalmente veo en los gimnasios lo utilizan personas para estar todo el rato haciendo este movimiento debes saber que normalmente padecemos mucho por estar mucho tiempo sentados y demás de problemas en lo que sería la cadera nuestro psoas suele estar acortado nuestro glúteo mayor suele estar inhibido y los aductores de la cadera e incluso los rotadores de la cadera como el piramidal suelen tener mucha tensión si nosotros nos dedicamos a hacer muchos ejercicios de estos y nuestro entrenamiento no está compensado es decir trabaja todas las dimensiones y todos los músculos vale vamos a tener a la larga seguro un problema probablemente en el nervio ciático una pequeña lumbar que no sabrás por qué sobre todo si encima lo haces mal implicas mucho el cuadrado lumbar así que te diría que lo vayas introduciendo poquito a poco y que tengas cuidado porque debajo del piramidal vale un músculo rotador de la cadera pasa al nervio ciático si le metemos mucha caña a esta zona y nunca lo relajamos y nunca estiramos vamos a hacer que este músculo acabe comprimiendo vale esa zona del nervio ciático y te produzca una ciática que te dé bastante guerra así que en ese sentido en cualquier caso entrena con moderación introduce poquito a poco los nuevos materiales estira adecuadamente cuida tu alimentación para no tener un estatus inflamatorio alto y por último de vez en cuando claro que sí si entrenas como un ferrari pasa por un buen mecánico para que te ajuste un poquito un buen fisioterapeuta así que nada compañeros espero haberos ayudado las minivan ya lo sabes las puedes encontrar en cualquier sitio yo he utilizado hoy las de decathlon y a partir de ahí podemos ir generando nuevos ejercicios pregúntame cuando quieras en participación arroba cope punto es y podré darte más monográficos como este o si quieres que veamos algún ejercicio ahí estaremos para explicárselos muchísimas gracias compañeros paco dávila revolucionate nos vemos pronto